mis princesas y príncipes del color yo soy víctor es que el chile tu técnico favorito y si quieres saber cómo cree este look quédate a ver este vídeo hola hola princesas y príncipes del color yo soy víctor es que el chile tu técnico favorito y el día de hoy quiero mostrarte una nueva propuesta de color su nombre es half contour half color quédate a ver este vídeo para que cheques este nuevo look usualmente en redes sociales encontramos muchas variantes de looks conocidos como lo que es el contour y lo que es el balayage sin embargo hay personas que buscan looks más arriesgados y quizá no se sientan tan cómodos con estos looks tan tradicionales por eso el día de hoy la propuesta es nosotros crear algo distinto les voy a platicar un poco de lo que va a ser el trabajo que vamos a ver más adelante el nuevo look que hemos nombrado half color half contour consiste de dos técnicas la primera es el contour tradicional pero únicamente en media cabeza como sabemos el contour tradicional nos ayuda a resaltar o a disimular algunas partes del rostro que no nos gustan sin embargo para las chicas o chicos que son súper más arriesgados esto no les importa y el half color o medio color como lo conocemos en algunas partes es únicamente colorear la mitad de la cabeza entonces quédense a ver la técnica quédense a ver el empapelado para que después ustedes puedan replicarlo en sus casas o en sus salones el primer paso para el cambio de look con nuestra amiga Itzel será cubrir la mitad del contour que ella ya tiene cuando ustedes en casa quieran cubrir u oscurecer alguna decoloración tan alta no importa si trae colores distintos puede ser cobre puede ser rubio cenizo el que ustedes elijan pero cuando tenemos una decoloración tan clara y queremos hacer un oscurecimiento es en donde aplicamos la técnica que se conoce como relleno de color el relleno de color es la aplicación de un pigmento rojizo o cobrizo directo en el cabello a qué me refiero con esto me refiero que no va a ir mezclado con peróxido esto es necesario para que después sobre de esa aplicación montemos el nuevo color con esto vamos a asegurar la durabilidad del pigmento porque para mí sería muy sencillo aplicar un color por ejemplo una altura 3 o un 4 natural y quedaría cubierto perfecto este contour sin embargo en pocos días el deslave sería muy evidente y entonces tomaría tonalidades verdosas les recuerdo que dependiendo el tono que vamos a elegir para el oscurecimiento es el que vamos a elegir para el relleno de color en esta ocasión utilizaremos primero el tono 5.45 después haremos la aplicación de un tono 4 natural con peróxido de 10 volúmenes y estamos listos para comenzar este cambio de look en 3 2 1 y el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos, hemos finalizado el oscurecimiento que le hicimos a nuestra amiga Itzel. Únicamente quiero recordarles, siempre que hagamos un juego de decoloraciones con tonos oscuros, es importante que los tonos oscuros al enjuagarlos los sellemos con nuestro tratamiento Cure Me Reconstructor System. Esto nos va a ayudar a que si volvemos a humedecer el cabello, no se nos oscurezca con el deslave de pigmentos nuestra decoloración. Ahora vamos a iniciar con el proceso de decoloración, recordándoles que toda esta zona es la que vamos a decolorar y aquí vamos a retocar. Nos vamos a ayudar de nuestro nuevo aditivo que se llama CoolPlex. Para quienes no lo conocen, visiten aquí mismo en nuestro canal de YouTube una clase completa que tenemos sobre todos los beneficios de CoolPlex. Y también les voy a dar otro tip. Recuerden que al momento de retirar el decolorante es súper importante que lo hagamos acompañado de nuestro shampoo de limpieza profunda. ¿Por qué? Porque este shampoo nos va a ayudar a retirar todos los residuos del decolorante y sobre todo asegurar que los pigmentos que vayamos a colocar después de la decoloración tengan máxima durabilidad. Así que vengan a ver cómo vamos a proceder con la decoloración. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!